Música En medio de ceguera, buscando la pelea Vamos con la unera, este whisky se cuesta Que yo se viniera, es una contraída Que más de secas te miras, te atoras mi día Y aquí que forza tu vida Y cuando llevas, sin tus hijos Que son las heras de gestión rutinaria Te cogen las patadas, te cogen las patadas Es mi interior que te ha tocado Y aquí que forza tu vida Música 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 Y yo llegué de un antiracometra Claro, como no han corrido un mecanismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.